Hola de nuevo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenido y bienvenida al canal, a este canal que sin vosotros y sin vosotras no tendría sentido, pues estaría yo aquí sola, aburrida de la vida y sin embargo así estoy en compañía mutua ¡Ay! ¡Ay sí, bueno! Bueno, bueno, hay que decirme, es de esto Hoy vengo a hablaros de dos paletitas de iluminadores low cost, baratas, fáciles de conseguir y que a mí me están encantando Entonces, aunque una ya hace más tiempo que la tengo que la otra os voy a hablar de las dos y no es por comparación, sino para que las tengáis en cuenta a la hora de regalar o de que las regalen o de tener varios tonos de iluminadores Si no soy una friki como yo, de los iluminadores Sí, una frikaza hay mucho cuidado, para que no vamos a engañar Y el pez sello Las dos paletas de las que os vengo a hablar un poquito son la de W7 y la de Sleek La archi famosa de Sleek Vamos a ver La de W7 no he visto yo muchas reviews por internet y la que voy a hacer yo ahora va a ser sencillita Es una paleta que se llama Glory for Glory y que tiene seis iluminadores Yo os voy a ir dejando por aquí fotografías de los iluminadores según vaya nombrándolos porque es verdad que si yo acerco la paleta a la cámara como tengo los focos ahí, queman mucho la imagen y realmente se ven todos iguales Cuando desde ahí lo podéis observar que no son todos iguales ¿Vale? Bien, pues voy a comenzar a comentaros un poquito como es la paleta La paleta es de plástico negro de esta que se limpia aquí estupendamente Distingue las de arriba como sombra de ojo que en total son 4 gramos y las de abajo como coloretes que en total son 5 gramos Yo os digo que para mí sí que se pueden utilizar evidentemente como sombra de ojo pero que me gustan más como iluminadores y de hecho lo entiendo como iluminadores cuando se llama Illuminating Palette Illuminating Palette ¿Vale? Entonces, comienzo a hablaros desde la izquierda a la derecha Este de aquí es un iluminador muy, muy amarillo Lo veis ahí en el dedito, se observa perfectamente Súper amarillo Pero que deja un halo muy bonito en la piel Dorado Se puede ver aquí, ¿veis? Deja un halo dorado en la piel Súper, súper bonito Este iluminador para pieles tostadas o para pieles negras tiene que quedar divino de la muerte Así como utilizarlo como sombra de ojo Evidentemente Eso ya lo he dicho una vez No lo voy a repetir continuamente En el vídeo no me voy a poner muy pesada El siguiente es uno que tiene un fondo más blanquito No es tan amarillo Se ve perfectamente Y deja un halo mucho más blanco Pero no tiene fondo rosado Sino que tiene un fondo amarillito No es tan dorado como el anterior Pero es también amarillito Continúo con el siguiente Es absolutamente rosado ¿Veis? ¿No veis la diferencia entre este un poquito más amarillo y este un poquito más rosado? Precioso La verdad es que tiene con la paleta una variedad tremenda de tonos para cualquier tipo de maquillaje que te quieras hacer para completar el maquillaje Y os digo que son absolutamente sedosos cremosos y nada nada tizosos Y el último el pequeñito de aquí tiene un subtono morado liláceo Tenemos cuatro iluminadores en esta paleta que a mí me parece absolutamente divinos Y como os estoy comentando no son nada tizosos y súper cremosos Con lo cual encantada que me haya yo con la paleta Continúo con los dos de abajo Este de aquí que podría utilizarse como contorno vais a ver que es mejor seguir con la idea de que sea iluminador o sombra de ojo porque no es tan, tan, tan oscuro Yo lo utilizaría más como bronce para darle un tono cálido a la piel que como contorno porque no es brillante pero es muy satinado Os digo que ninguna ninguna de los ninguno de los iluminadores tienen partícula de purpurina Tienen mucho brillo pero no tienen partícula de purpurina Son tremendamente satinados Y por último el más coral de los 6 Lo voy a poner aquí al lado del otro para que se vea la diferencia Este sí que lo utilizaría yo como un colorete pero más para el verano Cuando se tiene la piel un poco morenita y hay que darle un poquito de luz Ese sí lo utilizaría yo para el verano Bueno los dos más potentes los utilizaría en el verano ¿Cuánto cuesta la paleta? Pues creo recordar no me hagáis mucho caso pero lo miraré y os lo pondré por aquí también Creo recordar que eran 3,99 Así que es todo un acierto esta compra chica Me ha encantado esta paleta Me parece absolutamente divina Ponible Llevable Y tienen bastante buena durabilidad los iluminadores con lo cual estoy encantada Aunque estoy maquillada y tengo iluminador voy a coger el segundo ¿Veis cómo lo potencia? Me encanta Me encanta me encanta me encanta Y ya os digo aquí no me voy a poner porque este esta mejilla la voy a dejar para la otra paleta Pero como veis es alucinante cómo iluminan estos iluminadores Así que totalmente recomendable esta paleta por supuesto Y la segunda paleta de la que os vengo a hablar es la Super Archie conocida la de Sleek Makeup la Highlighting Palette en el tono Solstice Hay dos con este packaging que sí que es precioso pero claro es muy sucio Hay dos con este packaging pero la otra tiene tres colores tres iluminadores en crema y uno en polvo y esta al contrario trae tres iluminadores en polvo y uno en crema Le voy a quitar la brochita y el plastiquito protector porque si no lo voy a tirar Bien son estas tres cucadas de iluminadores que no pueden ser más bonitos y que me voy a poner los swatch en la otra mano porque en esta tengo los de la paleta anterior Tenemos un iluminador en crema y tres en polvo Voy a comenzar a utilizar el cremita que es súper suave como habréis visto el crema no estaba estrenado Mirad la luz que da con un subtono rosa frío que es una preciosidad una auténtica preciosidad Yo había swatchado el de el tester que tienen lo he comprado en Primor que en Primor tienen también la firma y bueno no eran Primor eran Poema porque aquí en los arcos en la parte de arriba está la perfumería Primor y en la parte de abajo donde estaba la perfumería Yves se ha puesto una que se llama Poema pero que es de Primor porque tiene exactamente los mismos productos y las mismas cosas o sea es la misma cadena de perfumería Bueno pues lo dicho este en crema además tiene un tacto súper fino una crema súper ligera no se nota nada pesado ni pegado en la piel una maravilla Continúo con este morado que es tan divino Mirad 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 con una pasadita nada más como se me ha puesto el dátil Esto es una pasada de bonito aquí está aquí está el crema y aquí está en polvo compacto el de su tono modal una preciosidad me encanta Voy a coger ahora este de aquí que es amarillo 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 que de verdad que esto es una maravilla de verdad también no puedo decir de verdad de verdad de verdad Si ya sé que me creéis para que lo repito tanto este es muy amarillo en la paleta pero es mucho más blanquito en las manos como podéis observar y comprobar no se ve tan amarillo y por último el más cálido de los cuatro que mirad como se ve en el dedo que preciosidad y que es este que no se queda tan naranja como se ve ahí en la paleta se ve un dorado muy suave tampoco tiene partículas de purpurina esta paleta con lo cual me parecen las dos absolutamente ideales para viajar y para tenerlas y repito si no soy una friki como yo esta paleta cualquiera de ellas es ideal esta paleta de Sleek me costó 10,99 es un poquito más cara que la otra de todas formas estamos hablando de productos asequibles y que son muy fáciles de encontrar y es Ecliptic Hemisphere el moradito subsolar el blanquito y Equinox el más dorado ahora bien no pone cantidad pone caducidad pero no pone cantidad la paleta es de plástico dorado cabe en una mano o sea que ambas paletas son fáciles de transportar no son grandes ni excesivamente gruesas con lo cual son fáciles de transportar y nos facilitan mucho la tarea el caso es que con estas dos paletas con cualquiera de ellas tenéis perfectamente cubiertas vuestras necesidades iluminadoras e iluminatiles y iluminatrices perfectamente cubiertas para cualquier circunstancia y para cualquier ocasión por lo tanto claro que la recomiendo y más viendo los precios que tienen que sí chicas que hay paletas carísimas que nos hacen ojitos pero el bolsillo hace así no mira y hay que mirar para otro lado y es cierto que nos pueden cubrir las necesidades cualquiera de las dos así que yo la presento me encantan glory for glory de W7 y la highlighting palette saltis de Sleek absolutamente recomendable y nada hasta aquí el vídeo de hoy cortito conciso y espero que os haya dado idea para estas navidades para pedirle a los reyes para pedirle a papá noel para regalar a esa amiga que tanto queréis os mando a cada uno y a cada uno un besito muy 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 iluminado os espero como siempre en el siguiente vídeo y quiero otra cosa que os tenéis decir ah sí que no me importa que me seáis infieles siempre y cuando volváis yo soy de las que perdonan una infidelidad sí no me hagan ningún problema así que os espero siempre au revoir